todo el día yo voy a hablar con gente mira que rico está esto con cuidado está rico, rico le llama no te digas ya yo voy a ir al baño yo no lo dije pero yo le voy a ir al baño ahora no me digas que es muy tarde le dije que está a tiempo está a tiempo ¿cuántos días empezamos? dos horas dos cuatro dos horas dos horas dos horas algo paramos dos horas dos horas tres horas de tu casa dos tres pico dos horas sí de tu casa dos horas dos horas Gracias.